Ante las acciones de desinfección y la vigilancia de los protocolos sanitarios para evitar los contagios por coronavirus o COVID-19, el delegado del Instituto de Movilidad de Quintana Roo y Movecro, Félix Custiniano Ferraez, celebró la participación activa de la sociedad y reconoció que hoy en día son ellos, los ciudadanos, quienes exigen a los choferes del transporte seguir las medidas preventivas. Me place decir que paulatinamente el ciudadano ya no se sube con la indiscriminación que se subía antes a una unidad o que supiera que ya no debería de subirse, ya lo piensa más. Ya hay denuncias del ciudadano cuando sabe y puede acreditar que alguna unidad de transporte, ya no se conviene, ya no se taxi, está rompiendo el protocolo, se manifiesta a través de los teléfonos que hemos dado e iniciamos una investigación conjunta. Cuando puede ser la flagrancia nosotros participamos. Sin embargo, el delegado de Movecro reconoció la civilidad de algunos usuarios que graban a través de teléfonos las irregularidades como el sobrecupo y no utilizar cubrebocas dentro de las unidades, personas que anotan el número de la unidad, el horario y el sitio, por lo que con ayuda del sindicato es posible solucionar este tipo de problemáticas. Algunos ciudadanos más comprometidos y sobre todo muy enojados filman dentro de la unidad y pueden acreditar con el film que se rompió el protocolo en cuanto al sobrecupo, por ejemplo. Y ya con ese elemento no hay forma que el operador diga que no es cierto, porque está acreditado y se sanciona. Si no tenemos la flagrancia, pero tampoco tenemos el número de unidad ni nada que lo acredite, no hay un elemento para poder llevar a cabo la sanción. Porque no podemos olvidar que nosotros, como autoridades, tenemos que fundamentar y motivar en derecho cualquier acción que hagamos que se le nomine acto de molestia, pero que deben tener el sustento jurídico para que tengan validez. Entonces, si no tenemos el elemento jurídico, la acreditación de una irregularidad, difícilmente podemos sancionar. Finalmente, refrendó el compromiso de Limovecro para con la ciudadanía y puso a disposición de los usuarios el teléfono 998-152-6254, en donde dijo, se atiende personalmente a los ciudadanos en temas con el transporte público. Gracias. 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 Gracias.